En un establecimiento de comida rápida ubicado en el barrio La Trinidad, municipio de Curumarí, Cesar, fueron asesinadas a tiros dos personas y otras resultaron heridas la noche de este lunes 12 de abril. Las víctimas fueron identificadas como Juan Camilo Jiménez López, de 33 años, de profesión ingeniero, y su escolta Edilmer Polo Díaz, de 25. Uno de los proyectiles también impactó a Isaac Bracho Navarro, de 20 años, quien es hijo de la dueña del establecimiento. El hecho ocurrió a las 9 de la noche aproximadamente cuando un sujeto los interceptó y desde una corta distancia les disparó en repetidas ocasiones. Tanto el ingeniero como el escolta fallecieron al instante, mientras que el joven fue auxiliado y remitido a un centro asistencial de la ciudad de Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.